Te damos la bienvenida a nuestro canal, Noticias y Algo Más, tu canal de noticias y curiosidades, acá en YouTube, para vos. 6 lugares psicodélicos en la naturaleza que parecen estar en otro planeta. Si eres un fanático de la ciencia ficción y siempre te has preguntado cómo sería entrar en un nuevo mundo desconocido, entonces puedes pasar un buen rato sin gravedad. Hay innumerables fenómenos naturales en la Tierra, y sus asombrosos colores y formas parecen provenir de novelas de fantasía, pero las novelas solo tienen un vuelo. Desde Alaska hasta Yemen, estos son los 6 lugares más geniales y extraños del mundo, incluso más extraños que las novelas. 1. Isla Socotra, Yemen. En la zona costera de Yemen, existe un pequeño archipiélago separado del continente durante millones de años, la isla más grande es Socotra. Esta separación hace de la isla un hogar sorprendente para la biodiversidad endémica. La dracaena exuda una savia parecida a la sangre, como un platillo volante hecho de ramas posadas en ramas largas, y domina el escarpado paisaje montañoso. Los únicos mamíferos nativos de la isla son los murciélagos, y hay muchas aves que no se pueden encontrar en otros lugares, como la estrella de Socotra. La flora y fauna de Socotra no son los únicos residentes. Genéticamente hablando, el ADN de la mayoría de la población femenina de la isla no se puede encontrar en ningún otro lugar del planeta. Hasta 2014, la guerra civil en Yemen amenazó gravemente el transporte entre la isla de Socotra y los extranjeros. Hasta 2014, mil turistas visitaron la isla cada año. Hay un aeropuerto pequeño, aunque se han cancelado vuelos desde 2015, por lo que la única forma de llegar es por carga. 2. Volcán Kauaigen, Indonesia. En el humo que rodea la cima de este volcán activo, hay dos características que hacen que Kauaigen de Java Oriental sea asombroso. Las llamas azules rociadas en el aire sulfuroso y el verde oscuro que parece bueno para nadar. El lago Songxi, si no tiene uno, está lleno de ácido mortal. El flujo azul parece lava, pero en realidad es causado por el gas que penetra profundamente en la corteza terrestre y se hunde al suelo bajo una tremenda presión y calor, hasta 600 grados Celsius. Cuando el gas golpea el aire, se enciende y causa combustión. Derrame a un lado y, a veces, se condensa en azufre líquido. Este efecto solo se puede ver de noche, muy natural. Cerca del lago del cráter Kauaigen, el estanque de ácido clorhídrico se considera el agua más ácida del mundo. El lago es muy caliente, nadar es absolutamente increíble. El lago es tan caliente que derrite la ropa y la carne humana, y si se expone por mucho tiempo, la columna de gas de azufre también puede causar peligros respiratorios. Escalar no es difícil, pero todos los excursionistas deben usar una máscara antigas, lo cual no se recomienda si padece una enfermedad respiratoria, como asma. 3. Chocolate Hills, Filipinas En el centro de Bohol, Filipinas, hay 1.300 colinas con casi la misma forma. La leyenda local dice que estas colinas son el resultado de una batalla entre dos gigantes que lucharon hasta la muerte. Durante la mayor parte del año, estas colinas en forma de cojín corresponden al resto del paisaje de la jungla verde, pero en la estación seca, la vegetación similar a la hierba se vuelve marrón, pareciendo una amplia franja de Toblerone. Hay una plataforma de observación en una de las colinas más altas, pero también puede pedirles a los conductores de aval a aval que conduzcan una motocicleta a través de las colinas para llegar a otras atracciones. El amanecer muestra las montañas con una luz espectacular, así que levántese temprano, 5 a.m. en verano, y diríjase a la plataforma de observación. Casi no hay lugar para vivir en las montañas, pero el nuevo parque de aventuras y su campamento, Tirolesa, Jardín de Mariposas y Sorbin, esta es una buena decisión. 4. Lago Kiluk, Colombia Británica. El lago Kiluk, en el norte de la Colombia Británica, se llama lago de teñido y se seca en verano, dejando charcos altamente mineralizados, cada uno con un contenido mineral diferente. El tipo y la concentración de minerales dan al punto un color inusual. En el pico de la estación seca, la alta concentración de sulfato de magnesio en el lago cristaliza y forma un puente natural entre las cuencas, aunque es necesario proteger el medio ambiente y respetar a los pueblos indígenas. En 2012, un geólogo planetario descubrió que la composición mineral del agua es similar a los sedimentos que se encuentran en Marte. Este lago sobrenatural puede probar además que la vida puede existir en otros planetas. Esta área es un lugar sagrado para los canadienses y los nativos americanos que creen que los minerales del lago pueden curar diversas enfermedades. Aunque la tierra fue propiedad de una persona durante un periodo de tiempo, fue devuelta a las primeras naciones de Okanagan Silks en 2001. 5. Monte Vinicunca, Perú-Vinicunca, también conocido como Montaña Arcoiris, es un pico ubicado en el centro de los Andes peruanos. Las montañas están formadas por franjas azules, rojas y amarillas brillantes en los picos de 16,000 pies sobre el nivel del mar. Existe un camino hasta la cima de la montaña, al que se puede llegar en unas pocas horas, pero la altura tendrá un impacto grave en quienes no estén preparados. Durante muchos años, esta estructura inusual ha estado escondida en el hielo y la nieve. Sin embargo, a medida que el clima global se calentó gradualmente, este trozo de hielo se derritió y reveló un paisaje potencialmente mágico. Varios guías locales brindan un paquete de servicios para ayudar a individuos y grupos en la escalada guiada. Se recomienda encarecidamente que vaya con alguien que conozca el terreno durante la escalada. 6. Cuevas de hielo de Mendenal, Alaska. El glaciar Mendenal, originalmente llamado Sitanta Agu por los Tlingit, está a solo 20 kilómetros del centro de Juneau, Alaska, pero se puede llegar principalmente en kayak. Solo se puede llegar a la cueva interior escalando el glaciar y deslizándose hacia adentro. 7. El campo de hielo de Juno donde aparece Sitanta Agua es blanco por fuera, pero hay mil tonos de azul dentro de la cueva. Esto sucede porque el hielo circundante absorbe la luz de todas las longitudes de onda excepto el azul, dejando un brillo anormal en la cavidad circular. La mala noticia es que estas cuevas fueron causadas por el derretimiento de los glaciares. A medida que Ronksui continúa transformando las cuevas, los visitantes pueden encontrar que el diseño de túneles y pasarelas es completamente diferente de los mapas o recorridos anteriores. De hecho, a medida que aumenta la temperatura global, la cueva puede desaparecer por completo en los próximos 10 años. Te damos la bienvenida a nuestro canal, Noticias y Algo Más, tu canal de noticias y curiosidades, acá en YouTube, para vos. Acá, 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 pro YouTube.